Se que te vas a marchar El amor no se acabó, tú te vas por algo mejor Pues yo nunca te voy a amar, yo te juro que te amaré hasta el final Díame frente a frente y dime la verdad Dí que ya no me quieres y te puedes ya marchar Es imposible ahora dejarnos amar Todo este amor tan lindo nunca vamos a olvidar Si alguna vez amé, fue a ti mi dulce amor Te entregué con el corazón y me iré con este cruel adiós Mírame frente a frente y dime la verdad Dí que ya no me quieres y te puedes ya marchar Es imposible ahora dejarnos amar Todo este amor tan lindo nunca vamos a olvidar Mírame frente a frente y dime la verdad Dí que ya no me quieres y te puedes ya marchar Es imposible ahora dejarnos amar Todo este amor tan lindo nunca vamos a olvidar Mírame frente a frente y dime la verdad Dí que ya no me quieres y te puedes ya marchar